Hola, soy Laura del Observatorio de Innovación Pública de la OCDE. Cada año lanzamos nuestra convocatoria de innovaciones con el objetivo de conocer las formas más interesantes en que los gobiernos y el sector público están innovando. Ya tenemos abierta la de este año y queremos escuchar de su iniciativa. Envíenos su caso de innovación a través de nuestra plataforma. Haciéndolo logrará tres cosas súper importantes. La primera, compartir su trabajo y aprendizajes con países de todo el mundo. La segunda, brindar insumos para nuestro reporte anual sobre tendencias globales de innovación. Y la tercera, dar el primer paso hacia un viaje a Dubái. Los mejores casos serán invitados a mostrar su innovación en la Cumbre Mundial de Gobierno en esta ciudad. Por favor, ingrese al link que ve en este video para conocer más información y enviar su caso de innovación.